...de Miguel Botafogo, el músico que está celebrando sus 40 años en el blues, también estuvo apoyando a los chicos de Airbag en la presentación de su nuevo disco Libertada. Pero también nos adelantó cómo será su nuevo trabajo blues de mi corazón, 40 aniversario. Hablamos con él y esto nos contó. Bueno maestro, vino a apoyar a los chicos. Sí, absolutamente. La verdad que fue una invitación y me gusta, me encanta que... Me gustaron siempre los pibes por... no sé, los veo tan pibes y tan chiquitos y aparte tienen un super guitarrista y hay que poner el ojo ahí. Bueno, los chicos de Airbag no son los únicos que tienen nuevo material, pero acá en la mano tengo a Don Villanova, un blues de mi corazón, es lo tuyo nuevo. Sí, esto es lo último, último nuevo que hay, que es un disco auto homenaje de 40 años de carrera, porque se llama 40 aniversarios. Se llama Blues de mi corazón, 40 aniversarios. Un disco bastante loco porque son 16 temas, de los cuales uno solo hay cantado, es de 15 temas instrumentales y tienen muchas cosas de experimentación. Cada tema tiene en la tapa una pequeña explicación de por qué no tiene palabras, pero qué hay que significar y estoy muy feliz. Y Carlos Santana recibió un homenaje en un importante concierto lleno de músicos.